El Evangelio según San Juan El Evangelio según San Juan Por eso, lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí Palabra del Señor Queridos hermanos, esta palabra es importante Jesús nos viene a traer la palabra del Padre La palabra de nuestro Papá Imagínate que Cristo es el único que conocía al Papá Y el Papá, su naturaleza del Papá es amor Y nos viene a traer esa palabra Cristo, por eso dice El que no es capaz de guardar mis palabras Yo no le juzgo No le juzgo para nada Dice, yo Porque no he venido a juzgar Dice, yo Vengo a salvar Yo he venido a salvar al mundo Por eso no hablo por mi cuenta Dice Jesús Y nos presenta el amor del Padre El amor del Papá Imagínate El Papá Aquel que nos protege Que nos provee Que nos ayuda Que nos forma Que constantemente nos busca Que te dice Que te ayuda y te guía en tus proyectos Que te dice Ánimo hijo mío Hijita mía No tengas miedo Sigue adelante Vamos a luchar en la fe Vamos a Continuar tu vida Continuar con tu matrimonio No te desanimes Ánimo que yo te voy a ayudar Y te voy a ayudar Porque te doy mi perdón Y también te doy mi espíritu Y también te daré la vida eterna Hermanos Y esto es importante Esta figura paterna El que nos acompaña El que nos enseña El Papá Mira yo me recuerdo Siempre a mi Papá Que me ayudaba En todo En todo En todo Siempre Hasta el día de hoy Todavía me ayuda mi Papá Y yo digo Tanto como mi Papá del Cielo también Cuanto nos ayuda Cuanto nos ama Cuanto nos quiere Pero Muchas veces nos revelamos ¿Verdad? Por las mentiras del demonio Por este mundo Que también este mundo Quiere condenar al Padre La figura paterna La quiere desaparecer Con los feminismos Falsos feminismos Con La liberación La liberación Es verdad Constantemente Allí A todos nosotros Nos quiere desaparecer La figura paterna Ahora Ya Ya está muy por los suelos Esta figura paterna Tanto que En las novelas En las películas En las caricaturas Con los niños Esta figura paterna Es muy ausente Que si no aparece Aparece Como es Como lo ha revelado Nuestro Padre Del cielo El protector El proveedor El que nos da el amor El que nos Lleva de la mano El que nos guía en todo No Ahora No Desaparece ¿No? Y cuando el mundo También nos ha quitado Esta Esta mentalidad Mundana Que nos ha querido Quitar esta paternidad De nuestros papás Por eso Hoy vivimos En una sociedad En la cual Vivimos Sin papá Sin Fatherless En inglés se dice ¿No? Por eso Es importante Nosotros como católicos Cristianos En la familia Recobrar Esta figura paterna Cuando mamá Cuando la mamá Por más Por más Inteligente O superior Al marido Que sea Tiene que darle El lugar A su esposo Como papá De sus hijos Porque si no Les quitas Si tú Como mujer No le das El lugar A tu marido Le quitas La paternidad A tus hijos Y tú no se la puedes dar Porque tú eres mujer Y el mundo Constante me dice No Tu marido es un tontillo Solo úsalo Tal no sé cuál Yo he visto Tantas cosas En la televisión En internet Que no aparece La figura paterna La desvirtúan Totalmente Y es esa figura Paterna Del Padre Celestial La que nos puede Devolver Nuestra La paternidad A ti papá A ti esposo A ti abuelo A ti Tío Yo no te digo A ti Que a lo mejor Has sido Este God parent ¿Cómo se dice? En padrino De bautizo Alguna cosa Pues eres también Figura paterna Y nosotros La palabra no es mía La palabra es la que La que me ha dicho El Padre Y el Padre ha dicho Sálvalos Ámalos Imagínate Hay unas palabras En el momento De la cruz Cuando Cristo Está ahí Muriendo Y dice Perdónenles De que estamos Pecando Nos busca Al Señor Y te dice Ánimo Chico Tú puedes Cambiar Yo te amo Sal de la situación Con mi ayuda Apóyate en mí No te apoyes en ti Apóyate en mí Que yo Soy el que te puede Ayudar El que te ama Nadie te ama Como Como te ama Tu papá Dios Así que hermanos Importantísimo Hoy poder recibir Este amor De Dios Como papá Que Y quien nos lleva A nuestro papá Pues Jesucristo Su hijo Y en él Podemos imitar Esta Ser hijos Fieles Amados De Dios Así que hermanos Les invito a meditar En esto En tú En tu vida Como tú amas A tu papá Como te dejas amar Por tu papá Tu papá Dios Tu papá del cielo Ánimo hermanos Dios los bendiga Tiene que